El jefe del Estado Mayor Conjunto tomó medidas secretas a espaldas del entonces presidente Donald Trump tras el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Esto lo confirma el libro Peligro, el último del legendario periodista Bob Woodward. El texto explica que el general Mark Milley estaba preocupado por la salud mental del presidente Donald Trump en ese entonces y que este desatara una guerra al término de su mandato. Es por eso que convocó a una reunión secreta en el Pentágono para revisar los procesos de acción militar, incluido el lanzamiento de armas nucleares. Ahí supuestamente le dijo a los presentes que no cumplieran órdenes de nadie sin seguir los procesos que incluían su conocimiento y aprobación.